Por eso estos dos casos son tan llamativos, porque esto normalmente no ocurre. Muy diferente de lo que ocurre en México con los migrantes centroamericanos que son maltratados permanentemente por nuestra policía. Entonces sí vale la pena primero este contexto. Ahora, estos dos casos en particular son asesinatos de parte de miembros de la patrulla fronteriza, uno en una golpiza utilizando estas herramientas que dan choques eléctricos, el otro con un disparo, que indudablemente deben primero rechazarse desde México, pero además deben seguirse a través de un proceso legal en Estados Unidos, porque es un caso de abuso de autoridad. Probablemente, además de abuso de autoridad, sea abuso de autoridad con el componente de discriminación, que en ese caso puede ser muy serio para quienes lo cometieron. En cualquier caso, esto está en proceso, el mismo gobierno federal de Estados Unidos, es decir, Obama y la Casa Blanca, están haciendo las investigaciones para ello. Entonces, la preocupación sería que esto se empezara a volver un asunto frecuente, esperemos que no sea así. Creo que hay solución a esto, porque en Estados Unidos sí se pueden hacer estos juicios para abuso de autoridad de parte de estas personas, pueden ganarse y se puede evitar que esto siga ocurriendo. Pero sí es muy importante que México y Estados Unidos se muevan en una dinámica diferente la que están moviendo ahorita, porque la dinámica de enfrentamiento no tiene ningún resultado que vaya a dar en el corto plazo, y menos si estamos hablando, reitero, de un millón de cruces al año. La única solución en ese caso inteligente es encontrar mecanismos de cooperación y no mecanismos de enfrentamiento. Y además habría que añadirle, Mauricio, el hecho de que se trata de inmigrantes ilegales, es cierto, que entran al otro lado de la frontera y que son contratados, o sea, hay quien los tome y los maneja como parte de su personal. En medio, además, de una idea muy clara que tienen los Estados Unidos de la vulnerabilidad de su territorio frente a acciones terroristas, alguien diría, pues con tanto mexicano que cruza de nuestro país hacia el otro, ¿cómo no se les han colado terroristas en los últimos años? Los mismos terroristas del 11 de septiembre entraron por Canadá y no entraron por México en algo que hablaría, yo no sé si esto es real, de cierto control que se tiene en la frontera mexicana de quién cruza y quién no. ¿De los dos lados? De los dos lados, sí, cierto. Así es, la verdad es que esto tiene muchos ángulos. Yo creo que las experiencias que se han vivido recientemente con estos asesinatos, como señala Macario, pues me he preguntado qué hubiera sucedido si las cosas se hubieran dado al revés. O sea, si del lado mexicano hubiéramos matado a un ciudadano estadounidense o si la policía mexicana, alguno de los visitantes que tenemos en Tijuana, por ejemplo, que son muy asidos a pasarse la frontera, a divertirse un rato, pues lo hubieran asesinado con lujo de violencia a algunos policías mexicanos. No digo que eso no suceda, hay secuestros y hay muchas quejas en ese sentido, pero en este caso el denominador común es la fuerza policiaca. A mí me parece que la respuesta del gobierno mexicano no ha sido suficientemente firme. Yo creo que los planteamientos de acompañar a las familias en el proceso legal y judicial que se tendrá que seguir, la verdad lo calificaría yo como un poco tibio. Yo creo que se podrían haber hecho mucho más cosas. Segundo, no hay que quitar el dedo del renglón. Vimos las primeras reacciones de algunos miembros de la patrulla fronteriza y del gobierno de los Estados Unidos diciendo, pues sí, sí, lo vamos a investigar. Eso se da con frecuencia en el discurso gubernamental de Estados Unidos, de que por un lado te dicen, sí, vamos a respetar un país de derecho, vamos a respetar las leyes, vamos a encontrar los culpables. Y por otro lado, protegen a sus con nacionales. Y la patrulla fronteriza dice, pues es que las piedras pueden ser armas mortales. Bueno, pues sí, si te la avientan, una piedra de 50 kilos puede ser que si te mate, pero una piedrita lanzada por un muchacho con una respuesta de un balazo en la cabeza parecería totalmente desproporcionado. El problema es que el ambiente en la frontera ha venido empeorando. Por una parte hay una población muy importante de la ciudadanía estadounidense que valora el trabajo que hacen los mexicanos. No solamente lo valora, sino que lo pide, lo demanda. Y pues por eso cruzan los trabajadores migratorios. Por otro lado, yo siento que se ha ido generando un antimexicanismo creciente en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos, alimentados por esta paranoia que a veces tienen sobre la situación de la inseguridad o de lo poroso que podría ser la frontera o de que los vamos a atacar o de que traspasan sus propiedades y pues allá la propiedad es sagrada. Entonces, la verdad es que no le encuentro una solución fácil. Yo no veo que se estén ejecutando medidas al nivel de los gobiernos fronterizos para aminorar este problema. Ahora, el otro problema es que esto tiene que ver con una estrategia de ley migratoria, de reforma migratoria, algo que no está en la agenda del presidente Obama o está en un lugar pues bastante alejado y que daría pues la pauta para tratar de ordenar un mercado que es totalmente pues anárquico y en donde pues cada uno de los indocumentados tiene una historia en donde uno no encuentra a veces denominadores comunes desde historias fáciles y de éxito al inmigrar ilegalmente hasta aquellos otros que terminan pues incluso pues siendo asesinados. Algo que habla de un mercado laboral en Estados Unidos que a pesar del orden con el que se maneja ese país, en este caso de verdad que es una situación de total anarquía lo que se vive ahí, Macario. Sí, yo creo que Estados Unidos necesita a los mexicanos, Estados Unidos necesita millón y medio de personas adicionales cada año los próximos 15 años para mantener su economía funcionando, de los cuales muy probablemente 800 mil serán mexicanos. Entonces, para ellos sí es importante, sí está en la agenda del presidente Obama, lo anunció desde 2008, desde 2009, perdón, a pesar de que estaba en medio de la crisis, sin embargo no era el primer punto, estaba la recuperación económica, estaba la reforma de salud y está posteriormente el asunto migratorio. La decisión de la gobernadora de Arizona de poner una ley muy restrictiva metió el tema más en la agenda y creo que esto va a avanzar. Sí hay un sentimiento en contra de los mexicanos en Estados Unidos que es serio. Ocurrió durante la semana pasada la detención de un joven de origen mexicano que llegó a vivir a Estados Unidos a los cuatro años de edad, ahorita tiene 20, que es becado en la Universidad de Harvard porque su desempeño es extraordinario, pero no tiene papeles. Entonces, una cosa muy interesante que ocurre en Estados Unidos es que uno puede cursar prácticamente toda la escuela, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la profesional, el posgrado, sin tener ningún documento que avale la estancia legal porque las universidades ni la escuela lo piden. Entonces, Harvard le da la beca, lo tiene ahí, lo acaban de detener la semana pasada en San Antonio, evidentemente creo porque parecía mexicano y porque usó como identificación la credencial de su escuela y no tenía ninguna otra identificación oficial y le están amenazando con deportarlo, a pesar de que es un personaje que ha vivido la inmensa mayoría de su vida en Estados Unidos y con un desempeño extraordinario. Es evidentemente un caso de sentimiento en contra de México que hay que resolver y esto, reitero, solamente se puede resolver si hay una propuesta muy clara de parte del gobierno mexicano. No es tanto que aquellos no tengan la reforma migratoria en su agenda, es que nosotros no tenemos en nuestra agenda qué queremos sacar de Estados Unidos y qué les vamos a ofrecer, pues así está medio en China. Bueno, pues esto y más es, digamos, la complicación propia de una reforma migratoria en donde el lado mexicano tiene que comprometerse a algo muy sencillo, generar empleos y eso es algo que, pues, todavía... De momento no se va a poder... No podemos, no tenemos eso. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. El día de hoy la Secretaría de Hacienda estableció ya finalmente disposiciones para la compra-venta de dólares en un intento de detener un mercado negro que ha crecido enormemente por la presencia de más de 10 mil millones de dólares en el sistema económico mexicano. Esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Hacienda anunció las medidas para regular las operaciones y transacciones con dólares y controlar su entrada al sistema bancario mexicano. Estas nuevas reglas ponen límites a la compra del billete verde. Las personas físicas, cuentavientes de instituciones bancarias podrán llevar a cabo operaciones de compra-venta de dólares hasta un monto total de unos 4 mil dólares mensuales. Los no cuentavientes residentes nacionales podrán hacer operaciones hasta por 300 dólares diarios y 1.500 dólares acumulados por mes. Ahora, personas físicas y no cuentavientes de una institución y extranjeros podrán cambiar dólares en efectivo a pesos, estamos hablando de billete verde directamente, hasta por 1.500 dólares mensuales. Personas morales, o sea, empresas, podrían realizar esas operaciones con los bancos únicamente si operan en zonas turísticas y en la franja fronteriza norte, en cuyo caso el límite será de 7 mil dólares mensuales. Días antes, el titular de Hacienda en otros asuntos, Ernesto Cordero, también anunció que enviará al Congreso una iniciativa de quiebras bancarias en esta intención de tratar de evitar una caída de lo que podríamos llamar el sistema bancario en determinadas condiciones. Bueno, con respecto a este asunto de regular la cantidad de dólares que hay en el país, hablar de 10 mil millones de dólares en circulación en efectivo es estar hablando algo así como de la economía del narco, que tiene su propia dinámica, su propio sistema, y que lo que intentan, y esperemos que esto funcione, es que esto no ingrese directamente o se canalice vía los bancos. No se habló de casas de cambio, que ese es otro ingrediente de esa parte, que yo no sé si ahí habrá algún tipo de control. Y lo que es cierto es que, bueno, pues aquellos que manejan este dinero en efectivo seguirán haciéndolo en un mercado paralelo que sigue operando. Sí, ahorita yo pensando la cantidad de dólares a los...